Quien se anima Buenas amistades, Culiacani, la gente de arriba Como mi padre en toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño Cuidan mis pasos, los he desde niño ¿Y quién se anima? ¿Quién se anima? Él entre con ganas A los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo de buenos principios Ya bien lo saben La gente que estimo en los negocios Soy muy cuidadoso Los buenos consejos Que tuve de niño ¿Y quién se anima?